El permanecer mucho en los hogares ha ocasionado que la violencia intrafamiliar vaya en aumento. Tras convivir más tiempo con el agresor, esta situación viene a afectar a la mujer con secuelas como estrés, entre otras afectaciones, afirma el psicólogo Oscar Pérez. Usualmente las secuelas vienen relacionadas precisamente por ser un evento traumático con secuelas de un trastorno de estrés postraumático. Y en este sentido vamos a ver que las mujeres tienen diferentes episodios o flashbacks en los que están recordando lo que vivieron durante los episodios de violencia. Vamos a tener incluso momentos de mucho estrés, de mucha ansiedad en el que van a estar preocupadas constantemente porque puede pasarle algo a ellas o a su familia porque pueden perder incluso el vínculo emocional con su pareja que en la mayoría de los casos es lo que más las preocupa de manera paradójica. Pero sí es interesante ver que una de las afectaciones más grandes es el hecho de saber que la mayoría tiene su familia, tiene sus hijos y la materia económica es algo que les preocupa. Estas son secuelas que se van a ir ampliando y que normalmente afectan a la psiquis de las personas que enfrentan la violencia. Pérez insta que hay que denunciar la situación por los diferentes medios. Es importante tener un espacio de denuncia, de denuncia con las personas que tenemos confianza, puede ser algún familiar de nosotros, puede ser un amigo, pero también la denuncia social en los medios, es importantísimo. Cuando ya se quita el ciclo de la violencia, entonces tenemos la pauta para poder expresarnos a nivel público y realmente decir estoy viviendo esto. Organizaciones como organizaciones de mujeres nos pueden ayudar también, pueden ayudar a las mujeres en caso de que estén viviendo algún tipo de violencia y manejar sus casos. Noticias 12, Darlen Tellez.